Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. La FES ACATLAN, lista para albergar la tercera semana del fútbol americano, categoría intermedia. Está bonito el estadio, fíjate. Ahí está ya todo listo. Y además hay buena entrada, ¿eh? Vean nada más. ¡Listos! Aquí están. ¡Hola! ¡Hola, universidad! ¡Un, dos, tres, ACATLAN! El tipo de tigres es visita, tiene la opción de escoger en el volado. Es águila, sol, televisión. El volado y escoge recibir. Señoras y señores, aficionados al fútbol americano, semana tres inicia. Puma-Zacatlán recibe los autenticotes tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La UNAM contra la UANL. Si vino gente, cómo no, desde Monterrey. 15 horas, dicen que de viajecito. Pesado. Una mañana, pues, medio nublada aquí en la Ciudad de México. Está todo dar porque el sol no está cayendo a plomo. Primera oportunidad del juego. Pase. Profundo. Tiene al hombre. ¡Completo! ¡Hasta la yarda 18! ¡Largo, largo, primero y diez de Josué Emiliano Navarro Ramírez, número dos. Ahora van por tierra. Jorge Chayip. Hasta la doce, sí señor. Llegando y descontando. Así se juega el fútbol americano, agresivo. Joel Ramírez. Curve back. Otra vez a Chayip. Vamos a ver si se abre el hueco. ¡Nada! Apenas le permiten unas cuantas. Corredor saso del equipo de los auténticos. Tercera oportunidad. Son tres yardas por avanzar. Necesitan la yarda a siete. Están en la once. Otra vez con Chayip. No va a llegar. No va a llegar y hasta va a ser detenido atrás de la línea. La patada es... ¡Buena! Se abre el marcador, señoras y señores. Tres puntitos para los auténticos en esta primera serie ofensiva agresiva de la semana tres de la Intermedia. Tercera oportunidad y nueve. Complicada. La presión detenido atrás de la línea. ¡Sí señor! Estos defensivos están tremendos. Número 92 en la tacleada. Se trata de Fernando Ramírez y el número 90, que es Ángel Yarek. Así de grandes, así de fuertes. Cuarta oportunidad. ¡Uy! Un despeje malísimo. Sale ahí en la yarda 35. Ahí está Ramírez, número 8. De frente. Así se ve la trinchera en el fútbol americano. La opción. La opción con Chayip. Hace un corte. Se va a meter. Touchdown. Sí señor. Ahora sí no perdona a Jorge Chayip. Se abrió el hueco. Lo aprovecha. Seis puntos más para los auténticos. ¡Aaron Vázquez en las acciones! Todavía primer cuarto. No han hecho un primer y 10 los Pumas Zacatlán y no se ve cómo. Viene la carga. Viene la carga. Amenazan la carga. Cambian la jugada los Pumas Zacatlán. Acorralados ahí en la propia yarda 5. Esto se les puede complicar. Viene la jugada por tierra. Vamos. El propio quarterback se escapa. Tiene el primer y 10. Aarón Vázquez. Buena carreo en la anterior. Saca a su equipo a la yarda 18. Es el primer y 10 de los Pumas Zacatlán. 10-0 abajo en el marcador. La opción. Por aquí. Del lado izquierdo. Buen contacto. Sí señor. Complicada la situación para Pumas Zacatlán. Están en propia yarda. 11. Tercera oportunidad. Y 16 por avanzar. Situación de pase. Le han metido mucha presión. Tiene tiempo. Tiene al hombre. El pase es interceptado. Interceptado. Y se puede escapar. Hasta la yarda. 13. Número 35. De los auténticos. Nada menos y nada más que... Diego Quiñones. Inmejorable posición de campo. Yarda 13. Primera oportunidad. Y 10. Es tercera serie ofensiva de los auténticos. No, es la cuarta. Es la cuarta. Estamos iniciando las acciones del segundo cuarto. Jorge Chay. Sacando una. Quizá dos. Primero y gol. Yata 7. Auténticos. Amenazando. Creo que cambian de callback. ¿Verdad? Metieron al número 10. Francisco Solís. Que es acá como un... ...callback corredor. Está choncho. Ahí está el número 10, Solís. Banco Chay. Banco Chay. Se abre el hueco. No lo taclean. Llega la yarda 1. A centímetros, a pulgadas, a pastitos para anotar. ¿A quién se la dan? A Chay. Claro que sí. Touchdown. Seis puntos más para los auténticos. Al inicio del segundo cuarto. Ya dejaron ahí a Francisco Solís, número 10, coreback. Chay. Chay. Con buenos movimientos. Fueron 5, 6 en la jugada anterior. Segundo y cuatro. Pase. ¡Ah, qué buena atrapada! Encima el defensivo. Perfecta concentración, primer 10. Segunda oportunidad. 17 por avanzar. Los mandaron ahí hasta la 47. Necesitan la 30. Callback Solís. Paco Solís, le dicen los cuates. El pase. Solo. Touchdown. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! El poste. Lo traen muy hecho. Se lo puso en el uno justo. Seis puntos más para los auténticos. Abrán Villagómez es el número 6. Cargan con 4. Le meten presión. Buen movimiento para ganar tiempo. El pase. Interceptado. Y se puede escapar. Y se puede escapar. A las 5. Touchdown. No puede ser. Número 24 en la intercepción. Gabriel Caballero. Sí, señor. ¡Sí, señor! Segundo down. Van por tierra. ¡Toma eso! ¡Qué buena tacleada! Ahora a Villagómez con una tercera oportunidad y 6. Muy complicada. El juego aéreo no les ha funcionado. Viene la carga, la carga, la presión. Va a ser detenido atrás. ¡Sí, señor! Cuarto down. Cuarta y 15. Híjole. Que me perdonen los Pumas Zacatlán, pero... Yo no sé por qué están teniendo tanto respeto. Oye, que se rifen. Por favor, ve nada más con qué facilidad los auténticos están prácticamente ya entrenando. Mete nuevamente al número 8, Joel Ramírez. No, la ofensiva de Pumas Zacatlán no quiere saber nada. Todavía les faltan dos cuartos. Se le entregan a Chayip por el lado izquierdo. Bien, buenos movimientos. Regresa Paco Solís porque ahí se sintió un poquitito el quarterback 8. Segundo down y las mismas 10. Va por tierra. Vamos a ver, movimientos. ¡Oh! Es tercera oportunidad y ocho. Ya metieron a todo el segundo equipo, ¿eh? Ya van treinta y tanto cero. Ya hasta perdí la cuenta. El pase. Solo. Completo. ¡Primer y gol! ¡Primer y gol! Número 9. Axel Zabaleta. Primero y gol en la yarda, cuatro. Después de ese pase de Axel, van por el centro. ¡Touchdown! ¡Facilito! ¡Facilito! Y sin esfuerzo. Número 42. Tadeo González, touchdown, seis puntos más. Esto es una verdadera, verdadera masacre. Eduardo Pérez va a intentar el punto extra nuevamente. Treinta y ocho. Este es bueno. Treinta y nueve en la primera mitad. O sea, que les pueden meter ochenta. Vámonos al descanso de la primera mitad. Treinta y nueve cero. Esto está cañón. Auténtica paliza. ¡U-A-N-L! 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 ¡Libre! 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 Third quarter. El tercer cuarto. El cuarto de los campeones. Ya metieron al tercer quarterback los auténticos. Pase completo. Bien. Buen bloqueo. Se puede escapar. ¡U-U-U! Ahí está el número siete. Gael García, el actor. Segunda oportunidad y cuatro. ¡Bien! Haciendo finta. Balón suelto. Balón suelto. ¿Quién la tiene? ¡Pumas Acatlán! ¡Pumas Acatlán! ¡Pumas Acatlán! Finalmente. Recupera esa pelota. Tercer oportunidad y ocho. Corback, número seis. Abraham. ¡Oh! ¡Oh! ¡Incompleto! Así que primera oportunidad y diez. Siguen avanzando. Ahora por tierra. Ya es el segundo, tercer equipo. Estamos en el tercer cuarto. El cuarto de los campeones. Ahí está. ¡Oh! Tercer oportunidad y largo. ¡Van por aire! Mil uno, mil dos, mil tres. ¡In al hombre! ¡Completo! Vamos a ver. ¡Buenos movimientos! ¡Primero y diez! ¡Sí, señor! ¡Primero y diez! Segunda oportunidad. Trips de este lado. Vamos a ver si carga la defensiva. Sí, ahí viene la carga. No le van a llegar. Aquí. Bien, bien, bien. Buenos movimientos. ¡Perfecto! Número once. Enrique. Enrique Romero. Yarda ocho. Primero y gol. Treinta y nueve cero. Quieren más puntos. Los auténticos. Detenido atrás de la línea. Buena la defensiva. Número treinta y dos. Por fin. Haciendo bien este linebacker. Miguel Alberto Gómez. ¡Casa! Segundo down. Los mandaron hasta la yarda once. Segundo gol. Pistol. 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 Gael García. Motion. Bien. Va de aquel lado. La velocidad. Touchdown. Pedro Rosales. Número tres. Seis puntos más. Para ahora sí superar la barrera de los 40. Cuarenta. Cuarenta. Treinta y nueve y seis. Cuarenta y cinco. Y uno. Cuarenta y seis. Cero. Cuarto. 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 Interceptado. Y van por otros seis. Dejaron la pelota en la yarda cuatro. La carga Por aquel lado Touchdown En la primera oportunidad Ahora fue el número 30 Alejandro Dorantes 6 puntos más Y ya rebasan la barrera de los 50 50 puntos más Se acabó Se acabó la masacre 53-0 Ni las manos metieron Los pumitas a Catlán Goya, Goya Cachucachurrara, Cachucachurrara Goya, Catlán Un buen partido en general Un buen partido en general Creo que hubo mucha rotación De todos los jugadores Aún así no hay un partido fácil Siempre es Este constante de preparación Ahorita muchos tuvimos La oportunidad de jugar Muchos jugadores que no habían visto El campo en los juegos pasados De la temporada Pero es un tercer escalón Es juego por juego Y fue un buen partido Estuvo muy pesado el viaje Hubo ahí unos contratiempos Durante el camino Pero Si logramos llegar a tiempo Y ahorita que tengan Un buen regreso Muchas gracias Andele Muchos de nosotros No habíamos participado Empezaron las rotaciones Y se vio un equipo muy unido Muy completo Y muy fuerte Te dan la oportunidad Y entonces ahí hay que aprovecharla Ah sí Claro Aquí No siempre Va a haber un coreback titular definido Depende del rival Depende de quien va a ser El abridor Y Para darle una dinámica Diferente a la ofensiva Platícame rápidamente De tu trayectoria Cuando empezaste a jugar Empecé a jugar A los 12 años En Un club de allá De Monterrey En Broncos de Nogalá Y de ahí Me pasé a Potros de la Nahuac Un gran club De ahí Me levantaron Me reclutaron Los de la prepa 16 Y de ahí ya Dí el brinco a juvenil ¿Esto es primera intermedia? No, es mi segunda intermedia ¿Esto es segunda ya? ¿Cuándo tienes planeado subir a Liga Mayor? El siguiente verano Pero ahorita Lo primordial es la intermedia Y Sacar el resultado Que todos esperamos ¡Gracias!